¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en Villamar, Michoacán, en una procesión más, en honor a San Miguel Alcángel, a cargo de todos los migrantes en la calle Colorín y Sendejas. Gracias a todos los que se van conectando, ayúdenos a compartir para que llegue a todos los migrantes. Como ya es típico, pues los llenan a todos de confeti. Si no llevan confeti, no vinieron a la peregrinación. Y hasta a los oídos se metió el confeti. Ayúdenos a compartir hoy que es una procesión más a San Miguel Alcángel para todos los migrantes, para todas las personas que no pudieron estar aquí, en estos momentos, puedan ver. ¡Viva! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! Compartan, compartan, compartan para que los paisanos, hoy que es su día aquí en esta procesión a San Miguel Alcángel, a cargo de los migrantes de la calle Colorín y Sendejas, ayúdenos a compartir para que llegue a más personas, a todos los migrantes que están en la comunidad de Estados Unidos, puedan seguir esta transmisión y puedan estar presentes a la distancia con nosotros. Aquí en Villamar, Michoacán, con el mariachi estrellas, el mariachi estrellas de los remedios, a todos los compañeros migrantes, ayúdenos a compartir para que llegue a más personas y puedan ver este bonito desfile aquí en Villamar, Michoacán, por parte de los migrantes. ¡Viva San Miguel Alcángel! ¡Viva San Miguel Alcángel! Aquí en Villamar, el grupo folclórico Ulararicha, nuestra cultura viva, ayúdenos a compartir para que todos nuestros migrantes vean este desfile en honor a San Miguel Alcángel, hoy es para los migrantes, vean cómo se utiliza el confeti para todos, sin excepción alguna, quien no lleve confeti el día de hoy, no participó en la procesión, también estamos viendo las máscaras de los tlagualiles allá de Zaguayo que hoy los están acompañando, ayúdenos a compartir, manden sus saludos, compartan, 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 estamos en Villamar, Michoacán, en la procesión a San Miguel Alcángel, para todos los migrantes de la calle Colorín y Sendejas, también los tlagualiles, miren aquí van los tlagualiles, dando vuelta, 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 típico los tlagualiles, acompañándonos en esta procesión aquí en San Miguel Alcángel, con la típica vuelta, ustedes pueden observar, aquí en Villamar, Michoacán, ayúdenos a compartir para que los compañeros migrantes puedan disfrutar de estas bonitas fiestas aquí en Villamar, también viene la antorcha, bien acompañado de el grupo folclórico Nanacuzzi, que ya es tradición aquí, saludos desde California, para Erick Hernández, saludos Erick, aquí viene la antorcha guadalupana de Villamar, de San Miguel Alcángel, Este es el grupo de danza Nanacuzzi, de aquí de Villamar, Michoacán, viene acompañado de la banda, estándar, estándar, estándar. Gracias por ver el video. ¡Qué hermosas tradiciones! María Emi Orozco, gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Ayúdenos a compartir para que llegue a más personas y puedan disfrutar de esta tradición aquí en Villamán, Michoacán. Ya que nos están aventando confeti a todas las personas que están en la procesión. Un poquito confeti, miren el confeti que tienen preparado. Este grupo es Nanakutsi, de aquí de Villamar. Acá ya lo están esperando para echarles más confeti a todos los participantes. En esta peregrinación aquí en Villamar, Michoacán, en honor a San Miguel Arcángel. La antorcha de aquí de Villamar, Michoacán, en honor a la Virgen de Guadalupe. Los lagualiles en la parte de adelante. Lemus Bautista, Josefina, gracias. Sí, ayúdenos a compartir para que llegue a más personas y puedan disfrutar de este bonito y tradicional procesión a San Miguel Arcángel. Pues ya ahí va la antorcha. Ayúdenos a compartir, nos comentaba la encargada que pudieran ayudarnos a compartir hoy que es en honor a los migrantes. Y puedan disfrutar de estas imágenes a todas aquellas personas que no pudieron venir por medio de nosotros y de ustedes que nos ayuden a compartir. Puedan ver esta bonita procesión. Hasta la ambulancia les echaron confeti. Saludos desde Spring, Texas hasta Texas. Ayúdanos a compartir hoy que es en honor a los migrantes. De todos aquellos migrantes que se encuentran en la Unión Americana y en alguna otra parte del mundo. Saluditos del Norte Carolina. Saludos hasta Norte Carolina. Vamos más adelante para que puedan ver las máscaras de los tawaliles. El ballet folclórico. En esta bonita procesión a San Miguel Arcángel. Aquí el grupo de los antorchistas, los tawaliles, el ballet folclórico y pues todos los migrantes que van desfilando en la parte inicial de esta procesión. Orgullosos de estar aquí en su tierra desfilando hoy en honor a los migrantes. Ayúdanos a compartir para que llevan más personas. Ahí viene un grupo de tawaliles. Tawaliles ahí de Zaguayo. Que están presentes en esta procesión. A cargo de los migrantes. El barrio Colorín. Y también el barrio Sendejas. Ayúdanos compartiendo. Bien, aquí va el ballet folclórico. Con su participación en esta procesión en honor a San Miguel Arcángel aquí en Villamar, Michoacán. Manden saludos. Gracias por estar en esta transmisión. Ayúdenos compartiendo para que llegue a más personas. Y te recordamos que si quieres mandar un paquete de Estados Unidos. De cualquier parte de Estados Unidos a México. Puedes hacerlo mediante nuestro patrocinador. Door to Door Packing. Door to Door Packing. Puedes mandar cuatrimotos, televisiones. Todo lo que tú quieras mandar de Estados Unidos. Por medio de Door to Door Packing. Nuestro patrocinador. Al número 001-323-948-7718. Te recordamos que si quieres mandar algún paquete de cualquier parte de Estados Unidos. Door to Door Packing es tu mejor opción. Como te comento, estamos aquí en Villamar, Michoacán. En las fiestas en honor a San Miguel Arcángel. Ayúdanos compartiendo. Aquí va el ballet folclórico. Los hermanos que te comentaba que vienen de Estados Unidos. Y están desfilando hoy aquí en Villamar, Michoacán. Pues felices de estar en su tierra. Pero a todos aquellos que no pudieron estar aquí. Ayúdenos compartiendo para que llegue a más personas. Y puedan disfrutar de este desfile. Todo este desfile es en honor a los migrantes. Y es la procesión a San Miguel Arcángel aquí en Villamar, Michoacán. Ayúdenos compartiendo para que llegue a más personas. Miren ya. Todas las personas, todos los migrantes aquí de Villamar, Michoacán. Y ahí va adelante la imagen de San Miguel. Como pueden ver. En la cámara del�� de San Miguel. Me dejo, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cuando al viernes Quisiera llorar, quisiera ir el sentimiento Hoy decidieron llevar a San Miguel Cargano Me dejo del sol, suspiro por verte No me dejo, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cuando al viernes Quisiera llorar, quisiera ir el sentimiento Están las personas esperando Están haciendo cambios para poder cargar a San Miguel Arcángel Hay unos compartiendo para que llegue a más personas Y puedan disfrutar de este De esta procesión en honor a San Miguel Arcángel Aquí en Villamar Hoy fue el turno de los migrantes Hoy estuvo a cargo de los migrantes en la calle Colorín y Zendejas Aracados en la calle Mariquita mi alma, yo te lo decía, yo te lo he centrado en mi vida, ahora te servía. Mariquita mi alma, yo te lo decía, yo te lo he centrado en mi vida, ahora te servía. Araceli Ruiz, saludos, saludos a todas las personas que siguen esta transmisión, agradecerles que se queden con nosotros y nos ayuden a compartir para que todos los migrantes puedan disfrutar de esta procesión en honor a San Miguel Alcánchez y pues también en su honor, en honor a todos los migrantes que hoy están aquí en Villamar. Mariquita mi alma, yo te lo decía, yo te lo he centrado en mi vida, ahora te servía. Mariquita mi alma, yo te lo decía, yo te lo he centrado en mi vida, ahora te servía. Mariquita mi alma, yo te lo queria. Mariquita mi alma, yo te lo decía, yo te lo decía, yo te lo decía, yo te lo he centrado en mi vida, ahora te servía. Viva San Miguel Arcángel quien como Dios ayúdenos compartiendo para que todos los migrantes hoy que es su día puedan estar presentes donde quiera que se encuentren por medio de esta transmisión hoy que es día de los migrantes viene aquí el grupo de ballet folclórico Gualaricha nuestra cultura viva aquí en Villamar Michoacán, acompáñenos a ver esta transmisión ayúdenos compartiendo, síganos sigan viendo esta transmisión tiene el ballet folclórico aquí de Villamar, como siempre bien arregladas, bailando ayúdenos a compartir pues hoy que es día de los migrantes hoy es en honor a los migrantes, nos comentaba la encargada, pues que compartieran debido a que pues hoy es en su honor y puedan estar donde quiera que estén, siguiendo esta transmisión que es la procesión en honor a San Miguel Arcángel aquí en Villamar, Michoacán aquí viene la danza de los tawaliles de Saguayo, Michoacán la danza de Saguayo aquí en Villamar para todos desde Saguayo para el mundo los tawaliles y también pues ya viene el contingente de la antorcha guadalupana aquí de Villamar que llegaron corriendo hacia el punto donde iba a salir San Miguel Arcángel también viene la danza Nanacuzzi y parte de una ambulancia de protección civil para cualquier inconveniente pues rápido puedan actuar ¡Viva! 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 Así es el ambiente aquí en Villamar, Michoacán en la procesión hoy que es la procesión para los migrantes en honor a San Miguel Arcángel aquí en Villamar, Michoacán grupo de danza Nanacuzzi ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Queremos felicitar también al Ayuntamiento del Licenciado Froilán por hacer posible todas estas tradiciones aquí en Villamar. Más adelante les estaremos transmitiendo la parte artística para que estén al pendiente. Agradecemos todas las atenciones por parte del Gobierno de aquí de Villamar por estar al pendiente de todo esto y que continúen con estas tradiciones. También van los tawaliles aquí de Zaguayo. Recuerden que estamos aquí en Villamar en la procesión en honor a San Miguel Alcángel. Vienen los antorchistas. Vienen los tawaliles de Zaguayo. Aquí están también haciendo acto de presencia a los tawaliles de Zaguayo. Y agradecer pues al Licenciado Froilán por todas estas actividades que tienen aquí en el municipio de Villamar. Más tarde estaremos transmitiendo la parte artística. Y les recordamos si quieres mandar cualquier paquete que quieras mandar de Estados Unidos, ya sea televisiones, camionetas, racers, todo lo que quieras mandar, les recordamos el patrocinador, Door to Door Packing, que puedes mandar cualquier paquete de Estados Unidos a cualquier parte de México. Te lo pongo aquí en pantalla, es Door to Door Packing, al teléfono 001-323-948-7718. Door to Door Packing, orgulloso patrocinador de estas fiestas aquí en Villamar, en la procesión a San Miguel Alcángel, de todos los migrantes. Hoy es el gremio de los migrantes que están participando y les recordamos el ballet folclórico, el ballet folclórico que está aquí en Villamar. Ayúdenos a compartir para que llegue a más personas y puedan disfrutar de las fiestas que están aquí en Villamar, Michoacán, en honor a San Miguel Alcángel. Ayúdenos a compartir a todos los migrantes. Hoy que es en honor a los migrantes, vean cómo van y todas las que van participando en la procesión los envían, les pone confeti en la cabeza para que todo aquel que esté en la procesión, si no trae confeti, no participó en la procesión en honor a San Miguel Alcángel aquí en Villamar, Michoacán. Agradecer a todas las personas que nos están viendo. Ayúdenos a compartir. Saludos desde Los Ángeles, California. María Sánchez, claro que sí. Saludos hasta Los Ángeles, California. Ayúdenos a compartir para que llegue a más personas. Aquí va el mariachi estrellas de Los Remedios, Michoacán. Sí, Dios quiere la Ruth. ¡Adiós! ¡Chau! ¡Cállate! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Saludos Marcial González! ¡Saludos! ¡Viva México! 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 Saludos hasta Tijuana Ya nos obsequió unos chicles Saludos a todos los que están conectados Y agradecerles por continuar con nosotros en esta transmisión Te recordamos que si quieres enviar un paquete de Estados Unidos A cualquier parte de México Lo puedes realizar por medio de Door to Door Packing Ahorita te pongo en pantalla Toma captura de pantalla para que lo tengas Door to Door Packing hasta la puerta de tu hogar Al teléfono 001-323-948-7718 De cualquier parte de Estados Unidos A cualquier parte de México Door to Door Packing hasta la puerta de tu hogar 001-323-948-7718 Orgulloso patrocinador de estas fiestas En honor a San Miguel Alcángel En Villamar, Michoacán Agradecemos también pues las facilidades del ayuntamiento Para poder realizar esta transmisión Agradecerle al licenciado Froilán y a todo su equipo de trabajo Por permitirnos estar aquí desde Villamar, Michoacán Ayúdenos compartiendo y continúen con la tradición También vamos a tener en un momento más la parte artística La parte artística Y permítanme ver Quién va a estar hoy en la parte artística Para que se conecten y nos acompañen En un ratito más Terminando la procesión en honor a San Miguel Alcángel Acompáñenos para Poderles transmitir las fiestas En honor a San Miguel Alcángel Y con el mariachi también estrellas de Los Remedios A ver, vamos a ver Aquí tenemos ya el programa Hoy es 26 Va a estar La Sonora, Vainilla y Norteño 4.5 Aquí les vamos a mostrar el programa A ver si lo alcanzan A ver 26 de septiembre Sonora, Vainilla y Norteño 4.5 Para que nos acompañen En un momento más En la parte artística También les estaremos transmitiendo Para que Continúen con la transmisión La gente esperando a que pase San Miguel Alcángel Para Ponerles a las personas el confeti en la cabeza Una hermosa tradición Que todas las personas que van en la procesión Las personas que lo están viendo Les ponen confeti en la cabeza Demasiado confeti diría yo Agua San Miguel Por que te caes Recordarles pues que hoy es en honor a San Miguel Alcángel De todos los migrantes que se encuentran en la Unión Americana Vienen acompañados Del mariachi estrellas Así que ayúdenme a compartir A mis compañeros migrantes Hoy es su día Aquí en la procesión A San Miguel Alcángel A todos los migrantes Aquí va San Miguel Alcángel Vienen con la bandera de México Estados Unidos Ayúdenos compartiendo Para que llegue a más personas Y puedan disfrutar De esta procesión En honor a San Miguel Alcángel Aquí en Villamar, Michoacán Aquí viene Pues Chávez Muy conocida Chávez Aquí En Villamar Ahí tuvo por ahí un problemita Pero pues no se raja Chávez Aquí sigue Chávez Aquí andamos en Aquí en la procesión A San Miguel Alcángel Para todos los migrantes Ya se terminaron El confeti aquí Antonio García De Cotija Saludos Antonio Gracias por Conectarse Ayúdenos a compartir Para que llegue a todos los migrantes Que están ahí en Estados Unidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Pues es una canción con la que se identifican la mayoría de los migrantes. México lindo y querido. ¡Gracias! 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 Gracias a todas las personas que permanecen conectadas. También agradecer a las facilidades del ayuntamiento para poder transmitir estas fiestas en honor a San Miguel Alcánchez. ¡Gracias! 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 Ya se nos metió el confeti hasta las orejas. ¡Gracias! En esta bonita tradición aquí en Villamar, Michoacán. En honor a San Miguel Arcángel. Aquí es en Villamar, Michoacán. ¡Gracias! 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 El sol, suspiro por verte por aquel eixos y el gobierno sin luz y el amor. El metal solo y triste, cuando saliendo, quisiera llorar, quisiera morir, el sentimiento. Ayúdenos compartiendo para que llegue a más personas, recordarle que hoy estamos desde Villamar, Michoacán, transmitiendo la procesión en honor a San Miguel Alcángel. Hoy le tocó el día a todos los migrantes, en la calle Colorín y Sendejas también. Hoy es para todas las personas que radican en los Estados Unidos. Hoy les tocó su día aquí en la procesión en honor a San Miguel Alcángel, en Villamar. Todos los migrantes que no pudieron venir, que no están aquí, pero las personas que sí pudieron venir están desfilando. ¡Voomos a San Miguel Marcos! ¡Voomos a San Miguel Alcángel! ¡Vaomos a San Miguel Alcángel! ¡Voomos a San Miguel! ¡Voomos a San Miguel Alcmail! El amor de mis amores El bonito y querido El amor de mis amores El gran que soy Ya estamos por llegar al fin de la procesión Agradecer a todas las personas que se quedaron con nosotros Y con estas imágenes nos despedimos Y en un momento más volvemos Para la parte artística aquí en las fiestas Con esta imagen nos despedimos Gracias Y en un momento más volvemos